¿Qué es la logística de e-fulfillment? Sí, efectivamente. Unas cifras previas, algunos datos, pues al final hay que considerar que la estimación de crecimiento de e-commerce que va a haber va a ser un 26% anual hasta el 2015 en los países que veis ahí. Es importante considerar que España, según toda Europa, es uno de los países que más va a crecer. Sobre todo en la parte de retail hay que estar preparados para ellos porque va a cambiar mucho la manera de hacer la logística, sobre todo por los volúmenes que se avecinan ahora. Entonces hay que considerarlo. También las horas que la gente gasta en compras están cambiando. Ahora mismo estamos en marzo del 2011, por ejemplo, el tiempo que tenía de horas eran 26 horas mensuales que gastaba la gente en Internet. En Europa, haciendo compras. Esto en Inglaterra pues llegan a casi las 40 horas. Todavía estamos detrás pero es importante también considerarlo. Luego eBay, pues 224 millones de visitantes por mes. Datos que son realmente increíbles. Lo comentábamos de Inglaterra, que está mucho más adelante y cómo están cambiando las tendencias. Y esto hay que considerarlo en la parte de logística. Un 48% ya de la cartera de los clientes es compra pura y dura por Internet. Esto es una realidad y que va a llegar a España también. Entonces hay que considerarlo, ahora de tener en cuenta qué canales elegimos, pues va a ser una tendencia importante. Con los device smartphones, pues al final ya de la gente que tiene dos tercios de esta gente ya realiza compras con su smartphone, con lo cual también a la hora de tener en cuenta aplicaciones o integraciones ya en flujos de almacén o tus aplicaciones propias, pues tampoco hay que despreciarlo. Si vemos también la penetración un poco de población con acceso a Internet, pues vemos que en los últimos 10 años en Europa se ha triplicado o más que triplicado, estando ya en un 60%. Que para mí el dato importante también es, y de uso de tablets, pues estamos en un 23% de esa gente. O sea, al final también es un medio importante que hay que tener en cuenta la parte de, al final de logística y obviamente a la hora de prepararnos para el almacén. Vale, un poco cómo se divide en Europa un poco los principales países. UK obviamente es el que está bastante más desarrollado en el tema de e-commerce y así se demuestra a la hora de realizar el almacenaje, manipulaciones, la preparación de pedidos, pues esto influye mucho el volumen en qué soluciones tenemos que prepararnos. Entonces las soluciones de Inglaterra o Alemania no son las que tenemos en España. No porque no tengamos la tecnología, sino porque hoy día no hay ese volumen para justificar esa tecnología, en muchos de los casos. Otros clientes sí que lo tienen. Entonces bueno, es importante también saber dónde estamos y dónde vamos a llegar. Europa, 113 billones de ventas. Estimaciones, según Forrester, que es un dato reciente de la consultora, va a llegar a 191 en el 17. Europa está creciendo al 11% anualmente, mientras que España va a crecer al 18%, que es el mapita que veíamos antes de cómo va a cambiar un poco las tendencias, especialmente en retail. Y UK, que ya está en 40 billones, pues va a seguir creciendo también a un 10% anual. Bueno, estos son los datos previos para ver un poco dónde estamos, enmarcarlo dentro de Europa y un poco las tendencias en España. Ya lo habréis visto, pero bueno, a la hora también de cómo preparar los sistemas en los almacenes y cómo va a cambiar, pues tenemos que tenerlo muy en cuenta. Entonces, una parte importante es entender un poco la cadena de valor, o cuál es mi core business, para ver en qué me voy a centrar yo realmente, o qué merece la pena pedir soportes, realizar. Entonces, bueno, tal como lo vemos desde la parte logística, pues al final una parte importante es elegir la categoría de productos. Al final, tenemos un rango de productos, qué estrategia voy a tener, al final qué productos voy a ofrecer en internet o en qué canales. Tengo que decidir las referencias que voy a poner en venta online o voy a poner mi tienda en retail, o las que tengo pensado, cómo voy a circularlas. Porque hay clientes que usan las tiendas, luego usan los canales de venta, los outlets, y luego igual circula ya a tienda online. Otros clientes que directamente crean unas referencias que son para sacarlas en la tienda online y otras para tenerlas en tienda. Sean básicas, o sea, ya cada uno tiene su estrategia, ¿no? Entonces, esto es una parte importante. Luego la siguiente parte ya es el marketing, que esto ya habéis visto, ¿no? Como voy a, social media, dónde lo voy a publicitar, mi estrategia de posicionamiento, CRM, bueno. Luego llegaría la parte ya, una que sé de lo que voy a vender y cómo lo voy a vender, la parte de dónde lo vendo, ¿no? Al final, bueno, el marketplace, mi integración con, si cojo Magento, o WhatsApp, y creo mi plataforma de venta, ¿no? Por decirlo así, y cómo la monto. La siguiente parte ya es un poco, pues, el pago, ¿no? Una vez que he hecho la venta, la plataforma, pues, asegurar el pago electrónico, los procesos. Entonces, esta es toda la parte previa a lo que quiero vender, cómo lo vendo, dónde lo vendo, bueno, y cómo lo cobro, ¿no? Y un poco la labor, un poco de logística, ¿no? Como operadores logísticos que somos, ¿no? Pues, un poco donde damos soporte, nuestra cadena de valor sería esta parte, ¿no? Que sería ya, oye, si una vez que la venta está realizada y el cobro hecho, que en esa parte normalmente no intervenimos, pues, bueno, pues, cómo preparamos el pedido, o bueno, mejor dicho, recibimos la mercancía primero, la almacenamos, preparamos el pedido, oye, lo entregamos, y una vez entregado, pues, estar preparados para las devoluciones y lo que haya. Y luego hay una última cadena, que sería la atención al cliente, ¿no? Que esto, generalmente, nosotros damos servicio, un soporte, normalmente, lo que nos pide el cliente es un soporte básico de incidencias de primer nivel que se pueden llamar, oye, ¿dónde está mi pedido? O no me ha llegado, o hay algún problema. En caso de incidencias, normalmente ya los clientes suelen, o les suele gustar tener su propio departamento de Customer Service, ¿no? Es una atención más personalizada, oye, ¿sabes esta incidencia? Eso ya depende, nosotros damos servicio, pero bueno, al final el Corbin es donde estamos nosotros dando soporte, es esta parte, ¿no? Esto un poco como introducción. Luego, dentro del fulfillment, sería la parte, un poco, que vamos a ver ahora. Bueno, pues los principales retos que tenemos hoy día, ¿no?, para esto, para empezar es entender la estrategia multicanal del cliente, ¿no? Que es un poco lo que comentábamos antes. Pues están los pool players, ¿no?, como puede ser Amazon, Ebay, y luego ya los estrategia multicanal, ¿no?, que ya te combinan, pues, el canal convencional, ¿no?, con el e-commerce. Entonces, esta parte hay que entenderla bien, porque tiene mucha influencia a la hora de gestionar también el stock y la logística, ¿no?, de fulfillment. Al final no es lo mismo manejar un flujo de stock solo para retailers o para tiendas, ¿no?, que al final a otros clientes ese mismo flujo cuando crean un canal independiente o una tienda online, pues hay clientes que dicen, quiero separar el stock, pues tienes que mantener dos stocks separados. Otros dicen, no, pues quiero que mantengas los stocks juntos, ¿no?, el de mis tiendas y el de e-commerce. Entonces, bueno, ¿y qué ocurre si mantengo stocks, no?, ¿qué reglas hay? Oye, es el primero que pidas, se acaba, no doy servicio a tus tiendas, no, pues mira, quiero que me hagas unas reservas. Entonces, bueno, todo esto también hay que considerarlo en la estrategia y en cómo quiero gestionar también esa parte. La trazabilidad, ¿hasta qué nivel quiero definirla, no?, pues, desde el servicio que más cubriría todo, ¿no?, que sería el servicio global, pues, nosotros, por ejemplo, podemos dar un soporte que sería de, quiero trazabilidad con un operador único o con un partner único, oye, es que desde que me aprovisiono en Asia, oye, pues, hay aplicaciones que en el cual yo te puedo integrar todo en una página web y que, una aplicación que, por ejemplo, que disponemos, y podrías ver, cuando estoy recogiendo el origen en Asia, el producto, cuando lo he recogido y lo estoy manipulando en mi almacén de Asia, cuando la mercancía embarca, cuando llega a puerto, todo esto, avisos en página web, que es trazabilidad total, que te coquetas tú o te llegan avisos a tu mail o como tú quieras, te pueden llegar. El producto ha llegado al almacén de origen, de destino, perdón, está pedido en preparación, pedido en tránsito, pedido entregado. Esto sería la trazabilidad total, ¿no?, que tendríamos. Luego, según un poco decida en mi cadena de logística, qué partes voy a controlar yo, oye, al final igual no quiero una solución integral, voy a buscarme la vida, ¿no?, de diferentes maneras, una parte la hago yo, otra parte un partner, otra parte otro partner. Entonces, hay que ver qué trazabilidad queremos ahora de gestionar nuestra tienda online. Flexibilidad y personalización, pues también según el tipo de producto, oyes, ¿cómo le vamos a personalizar? Esto, por ejemplo, en Fashion es donde más valores añadidos se hacen, ¿no?, desde, pues quiero que me etiquetes, que me alarmes, que me planches, que me embolses, pues todo tipo de valores añadidos y personalizaciones, pues también hay que considerarlas a la hora de hacer la operación, tanto como definirlo, que es lo que quiero para mis clientes finales, como nosotros, que nos toca esta parte de realizarla, estar preparados también para esta personalización del cliente. Luego, las expectativas son altas, ¿no?, en principio, bueno, pues esto no hay ningún problema, ¿no?, en, oyes, pues quiero un horario muy reducido en cuanto que al cliente le dejo pedir hasta las 2 de la tarde y quiero que le llegue mañana a las 8 de la mañana. Bueno, pues todo se puede hacer, con una calidad alta, embalaje alta, las devoluciones sean ágiles y rápidas, preavisos, pagos contra reembolso, pues esto no hay ningún problema, lo que tenemos que siempre cuidar es la relación que quiero mi cliente, precio-calidad, ¿no?, un poco, al final, si queremos una solución eficiente en coste, al final tenemos que pagar lo que realmente el cliente va a apreciar, ¿no?, si no va a apreciar eso, pues igual tenemos que ver la estrategia que queremos. Vale, y luego la gestión y mantenimiento de stocks, que esto también es importante porque a la hora de mantener stock, si tenemos dos, multicanalidad y tenemos, además, estamos también jugando con, esto es más sobre todo en la parte fashion, con campañas anteriores, que igual son las campañas anteriores en las que decido recircular a canales outlets y luego a canales online, canales, bueno, al final, hay que mantener stock también, ¿no?, al final no podemos tener un almacén con N.000 referencias y con producto que esté rotando todo el tiempo sin ser vendido, ¿no?, hay que controlarlo también. Y, bueno, lo que hablábamos antes de soluciones integrales, también es importante considerar hasta dónde queremos llegar, si me hace la pena tener un partner en cada una de las partes o me hace la pena al final coger un partner que me cubra toda la cadena, todos los lagones, no con la ventaja que tiene a la hora de gestionarlo, que también puede ser una desventaja, que igual no es la solución más eficiente en costes o prefieres o es menos personalizada que la que tú querías, pues, bueno, también es importante considerar esta parte. Luego, en la parte de, si entramos en la parte de almacenaje, luego, ahora entraremos en detalle de, más detalle de preparación de pedidos, de un poco de niveles de, un poco del trabajo que se hace dentro del almacén, pero, bueno, en la parte de almacenaje, las principales también características que tenemos, si comparamos nuestro negocio habitual, ¿no?, de logística, ¿no?, de todos los clientes con los de, al final, de logística, puro y duro, al final, pues, nos encontramos que es importante estar preparados para pedidos pequeños, ¿no?, en e-commerce, al final, cambia de, los pedidos suelen tener una o dos líneas como mucho, cada línea suele ser de una o dos unidades como mucho, pero, bueno, cambia de tener clientes de, pues, decían, líneas, pedidos, menos pedidos y muchas líneas, más unidades, pedidos grandes, hay que estar preparados también para esta tipología de pedidos, que me cambia también el proceso en el almacén, que ahora veremos un poco como solemos trabajarlo, el embalaje de etiquetas, al final, no es lo mismo también un embalaje que le va al cliente final, que un embalaje que le va a una tienda, ¿no?, que luego se va a abrir, entonces, bueno, hay que definir también el embalaje, que luego veremos que es un coste que puede ser importante en el pedido y, al final, también hay que llegar a un equilibrio de lo que queramos. Vale, luego, preparación y expedición sin errores, esto es algo obvio, ¿no?, pero en esta parte es más importante todavía, porque si a un cliente final le llega un producto que no es el suyo, bueno, pues, como sea más, de más valor, pues, obviamente, no vamos a tener el aviso de que ha habido un error, ¿no?, entonces, si siempre tienes cuidado, pues, hay que tener todavía más medidas de seguridad y de control que no se produzcan estos errores, ¿vale? Una característica importante también es que se tienen muchos pedidos, que hemos dicho antes, de pocas líneas, ¿no?, muchos pedidos que influye, al final, una carga administrativa alta, ¿no?, y una base de datos, al final, de clientes, que si en un canal convencional, retailer, tienes, pues, tengo mis 200 tiendas, o mis 100 tiendas, bueno, sabes que son 200 clientes, aquí es una base abierta, que cada día vas teniendo más, y eso hay que mantenerlo, y también es importante saber mantenerla. Vale, referenciado, muy variable, pues, aquí también, sobre todo por la parte de fasión, volvemos, que es importante, pues, al final, cada campaña te genera, pues, mil, dos mil referencias, tres mil, pues, hay que considerar que vamos a manejar también un mucho mayor referenciado, y va a ser variable, que esto, por ejemplo, en negocios convencionales pasa menos, o son más estables. Los tiempos de respuesta, cortos, el cliente, al final, bueno, aquí ya depende de qué sectores, pero, generalmente, y cada vez más, ya quieren los tiempos de respuesta más cortos, no es como antes, estábamos acostumbrados más igual al típico by BIP, o típicas, que, bueno, ya te llegará, ¿no?, pero, bueno, ahora ya hay mucha más competencia, ya ha cambiado mucho también la percepción del cliente final. La gestión de estos multicanal, esto comentábamos antes, es importante el saber cómo queremos combinar los stocks, si me da igual que sea stock único, quiero tenerlos separados, pues, también es importante, y a la hora de gestionar nosotros esos stocks nos afecta mucho, tenemos clientes de todo tipo, que quieren mantenerlos, separarlos, pues, al final, también puede ser un coste, y, aparte, hay que tenerlo en cuenta a la hora de tu sistema de gestión, que contenga y contemple todas las peculiaridades que el cliente quiere. Bueno, y las devoluciones que, aquí, por ejemplo, en Inglaterra o en Alemania, por ejemplo, están ya en, también, en la parte de fashion, que es la que más devoluciones genera, pues, en la parte de mujer nos estaban ya en un 40% las devoluciones, cambia mucho de mujer a hombre, eso también era verdad, porque eran 40 y pico por ciento, 15%, o algo así, los datos últimos que había, pero, al final, pues, toda esta logística inversa está aumentando cada vez más, y los comportamientos de compra cada vez van más a, bueno, pues, incluso pido dos tallas, tres tallas, lo recibo y ya voy a volver dos, luego ya tienes una devolución garantizada, pues, también, para esto hay que ser ágil y estar preparado, ¿no?, para cómo minimizar los costes de la mejor manera posible. Y, bueno, y los sistemas de información que también veremos ahora, un poco, pues, al final, es importante mantener... ¿Sí? ¿La devolución? ¿La devolución? Bueno, a ver, la gratuita, en teoría, no, o sea, todo tiene un coste, ¿no?, lo único que depende del cliente, normalmente, ahora lo veremos con Express, el envío te incluye una devolución gratuita, mejor, o te incluye, eso ya se pacta según qué mercado, luego, obviamente, el vendedor final siempre te incluye una devolución, normalmente, entonces ya lo mantiene en el precio, luego, una cosa es lo que le cuesta a él y otra cosa es lo que él repercute al cliente final, entonces, bueno, hay que separarlo, entonces, claro, cada cliente, o sea, cada retailer, por decirlo así, porque digo cliente ya, nos estamos liando, cada retailer al final tiene su estrategia, pues, hay algunos que dicen, oye, pues, mira, yo no un cabo de cobro de devoluciones, otro, yo cobro de devoluciones si es a partir de tantos euros, no, la compra inicial, incluye la devolución gratuita, entonces, esto está un poco abierto también, o sea, generalmente, sí que incluye la devolución, el coste, generalmente, otra cosa es que ya alguien quiera particularizarlo más o menos, pero es como España, en España más o menos, hay también retailers que tienes devolución gratuita, otros que te la cobran, otros según el importe, un poco en, como usuario, lo ves un poco también, la gestión de un poco de las devoluciones, en cuanto al coste. Pero nosotros, por ejemplo, la tenemos que la cobran, pero lo que es muy suficientemente, como los gastos de envío, para que sea la compra más atractiva, y no sea una barrera, los gastos de envío, pero por eso, sí que ha habido muchas devoluciones, pero también hay que saber si, yo no sé, por tema legal o eso, por si te obligan a recobrar o no, no sé. Lo contemplan el coste, al final, lo importante es cuando tú ofreces tu tarifa, ellos saben que tienen este porcentaje de devoluciones, y al final, de una manera de otra, lo tienen que cobrar, o están preparados para soportar ese coste. ¿Pero si es verdad que en España, no habría obligado que tenga una política de devoluciones gratis? Es diferente, puede ser diferente en cada país de Europa, en la demanda y si es cierto, que te obliga para equiparar, para mantener el mismo nivel de servicio que hay entre una tienda física o una compra online, digamos, para no prejudicar al consumidor, lo que ha hecho el gobierno alemán, es obligar a la gente que vende online en Alemania a ofrecer la devolución gratis. Bueno, hay varios matices aquí, hay que ver bien, pero bueno, lo que sí se ha avanzado en ese sentido. Alemania es otro país más avanzado, me decía Ignacio, uno de los más avanzados en Europa, y si es la tendencia, lo que hacen los alemanes, los niveles se suelen seguir, tenemos como una europea regular, pero en Alemania sí que está, está en el país también. Bueno, pues, luego de toda esta parte del almacenaje, bueno, pues tiene que estar soportada al final por un sistema de gestión que al final sea capaz de recogerme todos estos datos y al final ser transparente, la gestión con el cliente para tener toda esta información y disponer de ella cuando la necesite. Luego, en el almacén es importante también considerar los flujos de mercancía, ¿cómo voy a tener los flujos en el almacén? Al final, ¿voy a tener un flujo tenso? Pues como puede ser que he comentado antes, pues un buy-bip o un, antiguamente, lo que eran en las campañas, ¿no? Pues al final era lo más cómodo, ¿no? Pues yo no, y lo ideal en este negocio es yo no vendo hasta que no, o sea, no compro producto hasta que no esté la venta hecha, además cuando me llegue el producto al almacén ya tengo el comprador y es más, ya me ha pagado, ¿no? El trabajo del almacén va a ser más sencillo, ¿no? Al final, el producto que recibo en el día lo único que tengo que hacer es ventilarlo o hacer un cross-docking y además sé con anterioridad sé ya los pedidos que tengo que preparar, con lo cual ya sé si tengo cien o mil, ya estoy preparado ese día para esos pedidos, sé la carga de trabajo, al final es coger el producto una que me llega y ya directamente preparar y expedir el mismo día, con lo cual un poco es importante aparte de todas las ventajas que tiene, ¿no? de inmovilizado, o sea, al final esto es el escenario ideal, ya también la parte de almacén pues te reduce un montón el coste, al final no es lo mismo una operación de flujo tenso que tener que almacenar, meter el producto dentro, estocarlo, bajarlo cuando preparo, hacer la preparación cero, en espacio y en tiempos y en todo, ¿no? Al final pues esto sería lo ideal, ¿no? desde el punto de vista logístico. Luego tenemos el flujo de esto, bueno, pues al final ya hay más competencia, ¿no? ya es más complicado tener flujos tensos como se tenían antes, ¿no? Muchas veces es necesario estocar, ya sea porque traigo producto de otros países, más barato, bueno, pues entonces tengo un stock en el almacén, entonces, según el stock que tenga, tengo que estar preparado en el almacén para ubicar todo ese producto, aquí sí es muy importante el número de referencias que tenemos, ¿no? a la hora de confeccionar dentro del almacén los huecos de picking, porque al final vamos a tener tantas referencias vivas como el cliente nos diga, entonces no es lo mismo gestionar un almacén de mil referencias que diez mil referencias, ¿no? Esto me va a influir en la productividad y en mis costes, ¿no? Entonces también es importante considerar qué flujo queremos y al final todo esto influye en la operativa que vamos a diseñar desde el punto de vista logístico de almacén. Luego tendríamos pues mixto, ¿no? Pues muchos clientes al final también deciden un flujo mixto y es mira, con estos proveedores he llegado a un acuerdo de que sí que me pueden servir el mismo día y bajo, cuando yo tengo mis pedidos hechos, mira, no recurro a mi inmovilizado, directamente ya yo pido y sé que en 24 horas o en 48 están en el almacén, con lo cual yo de mis pedidos sé que un 50% lo que consiga, me va a llegar en flujo tenso de mis proveedores locales o nacionales cercanos y directamente esa parte la puedo preparar y va a ser más barata lo que es la preparación, luego ya en el precio de compra eso es independiente ya. Y luego por otro lado tengo un flujo de esto que es por lo que sea, por un volumen de compra o por otros motivos me ha interesado tenerlo estocado y gestiono esa parte. Esto al final es importante porque en función de esto es obvio pero muchas veces te llama un cliente y te dice mira, tengo esta operación y dice ¿qué me cuesta? y dice bueno, dice hombre, pues depende de cuéntame un poco cómo van a ser tus flujos si va a ser stock, cuántas referencias vas a tener abiertas, cuánto, todo esto influye en el coste final de la operación entonces bueno, es importante a la hora de un poco diseñar o pensar también en mi negocio, en mi estrategia pues también tener en cuenta que según un poco el modelo que escoja pues también va a tener unos costes derivados en la parte logística, ¿no? Igual son mucho menos importantes que beneficios que tenga por otro lado pero bueno, aquí en esta parte pues sería más o menos costoso según estas variables luego un poco la preparación de pedidos un poco de cómo funciona el almacén normalmente en la parte de e-commerce o la parte de preparaciones normales lo que nos piden los clientes ya normalmente normalmente ya el flujo se ha tensado mucho más y un poco lo que te pide el cliente es oye, yo tengo mi página abierta o mi bolsa de pedidos abierta lo normal es que va a caer pedidos bueno, por la noche o desde las 8 de la mañana el mismo día oyes, van a ir cayendo pedidos hasta las 4 de la tarde o bueno, hay que poner una de corte ¿no? y hay que poner una de corte porque yo tengo que empezar a preparar pedidos a una hora no, puede ser 8 de la mañana 7 de la mañana cuando hayan caído los pedidos en mi bolsa de pedidos ¿no? por decirlo así entonces lo que está claro que es que al final si quiero servir el producto el día siguiente para que esté en 24 horas servido al final normalmente en Iberia vamos pues el almacén normalmente suele estar distribuido si no es un negocio particular generalmente en Madrid ¿no? por tener este reparto de 24 horas en toda Iberia normalmente al final si quiero tener en 24 horas el producto al día siguiente entregado al cliente final de Madrid salen las lanzaderas un poco desde Madrid las lanzaderas conectan con todas las plataformas regionales en Iberia pues empiezan a salir 5, 6, 7 de la tarde ya salen todas las camiones cada uno en su zona para el día siguiente a las 7 de la mañana o primera hora empezar el reparto capilar ¿no? por todas las zonas entonces con lo cual el almacén sí o sí tiene que estar preparado máximo a las 5 de la tarde sería mi hora límite ¿no? para que estén preparados todos los pedidos y cuando llega el cambio un poco de consolidación pues cargar ya esos pedidos que van a plataforma central y de ahí ya se distribuye con lo cual un poco pues si empiezan a caer pedidos tenemos que considerar que hay que poner una hora de corte ¿no? muchas veces el cliente dice oye pues quiero que hasta las 2 de la tarde o hasta la 1 o hasta las 12 bueno pues 12, 1 y es una hora más que prudencial porque al final los últimos pedidos que me caigan al final tienes prácticamente desde la 1 hasta las 4 a preparar los 3 horitas o sea no tiene más tiempo en almacén al final también esto se puede hacer con más gente al final también esto influye en el coste ¿no? o sea al final no es lo mismo depende del número de pedidos pero si tengo me parece que tenemos un día un cliente importante 2000 pedidos en un día 2000 pedidos en un día hacerlos en dos horas pues eso hay una manera de hacerlo o invirtiendo mucho en mis automatismos que sean capaces de hacerlo o bueno poniendo mucha gente ¿no? lo cual al final hay un coste porque no estoy alisando la curva un poco de producción entonces bueno esto un poco es cómo funcionamos en la parte logística desde que recibimos el pedido ¿no? un poco hasta que entregamos al final y la parte de fulfillment al final esta es la parte más problemática ¿no? cómo combinar oye un poco la exigencia del cliente con ahorrar costes ¿no? a la hora de recursos al final muchas veces eso es una parte importante porque se concentra todo el trabajo importante el de pick and pack ¿no? en dos, tres horas cuatro horas máximo ¿no? sí que es verdad que el resto del día pues puedo hacer las entradas en almacén ¿vale? pues stocks puedes hacer otro tipo de tareas pero la parte importante de trabajo al final la contensas en tres, cuatro horas a no ser que te den un día más ¿no? con el cual ya puedes alisar esa curva un poco es optimizar un poco la operación bueno luego una vez que nos llegan estos pedidos en almacén ¿vale? pues un poco ¿cómo prepararíamos estos pedidos? ¿cuál sería una operación más o menos normal de día a día en almacén ¿no? ¿qué trabajo se implica? pues al final lo más importante es tener una gestión de pedidos al final nos llega una bolsa de pedidos de un cliente y que pueden ser diez, cien los que sean y al final que tiene una estrategia previa ¿cómo voy a preparar esos pedidos? pues hay clientes que igual tienen una estrategia previa que dicen oye mira yo quiero que esta bolsa de pedidos me la apartas por zonas porque yo por ejemplo igual he decidido trabajar con varios transportistas oye la zona norte me gusta uno el sur otra o lo que sea o tengo productos voluminosos que trabajo con una agencia otros con otro entonces bueno pues al final esta bolsa de pedidos me interesa partirla ya sea por la parte de transporte o por otros motivos o geográficos o de una manera o de otra entonces bueno esa gestión de pedidos inicial hay que considerar cómo dividirla luego en función de cómo se divide esa bolsa de pedidos también hay que tener en cuenta la operativa para ser más productivo por ejemplo los pedidos suelen ser de pocas líneas de una unidad dos unidades tres unidades o líneas para ser más productivos lo que solemos hacer en el almacén o en la parte de preparación de pedidos es también independientemente de las preferencias del cliente partimos esa bolsa de pedidos según el mix de que sea el pedido de manera que los que tienen una unidad les preparamos de una manera particular los que son de más de una unidad les preparamos de otra manera e incluso si son voluminosos más o menos voluminosos suelen preparar de otra manera ahora veremos un poco los tipos de preparación estándar que tenemos por ejemplo los pedidos que son de una unidad normalmente lo que hacemos es una estación global agregamos todos los pedidos de ese cliente en un solo pedido cogemos todas las unidades que van a prepararse y las llevamos directamente a una zona de preparación y aquí hacemos el pick and pack al final esto es más eficiente porque al final sabemos que cada pedido es una unidad es directamente ir leyendo la referencia y haciendo el pedido esto al final es bastante rápido y eficiente luego cuando tenemos más de un pedido o sea un pedido con más de una línea o por ejemplo esto también se usa mucho cuando tenemos el producto de cross docking al final lo que hacemos el flujo tenso que hemos hablado antes lo que hacemos es hacemos también una estación global con la diferencia de que previamente hemos abierto los pedidos que preparamos en el día de manera si vamos a preparar 200 pedidos bueno pues estos casilleros representarían entre comillas los 200 pedidos que están abiertos entonces yo cojo la referencia globalmente o me llega a la entrada en flujo tenso tengo todo el producto que me ha llegado ese día del cliente lo que hago es pues leo la referencia oye esta referencia y automáticamente oye pues tienes que echar una al pedido 7 otra al 10 otra al 15 bueno pues ya ubicamos ya cada referencia en cada pedido una manera estilo buzoneo de esta manera también se gana eficiencia en el almacén este sería un ejemplo de otro sistema de preparación basado en esto sería un pit to light pero sería similar la filosofía y bueno y luego otra preparación de pedidos que puede ser multipedido en vez de llevar el producto a la ubicación pues ya cogemos una especie de carrito y ya directamente vamos preparando nueve pedidos a la vez obviamente esto si tienes muchas referencias pues si para cada vez que preparas nueve pedidos tienes que recorrerte todo al almacén o sea sería súper ineficiente o sea que según el tipo de cliente de cómo ser sus pedidos pues al final tienes que optar por una u otra estrategia de picking este sería el ejemplo de picking con carrito multipedido en el cual va un terminal a bordo del carrito tú vas por las ubicaciones preparando pedidos y sabes automáticamente cuando coges una ubicación una referencia te dice oye pues échame tres al pedido uno dos a la uno y vas preparando el pedido pero tienes que recorrer todo el almacén en el peor de los casos para preparar nueve pedidos por lo cual esto sería menos eficiente a no ser que tenga pocas referencias luego veremos también aparte de esto porque son un poco conceptos más básicos o más sin automatización luego veremos también cómo influye el volumen del cliente en las estrategias de picking lo que comentábamos un poco si llevamos por ejemplo a Alemania o a Inglaterra y comparamos con España al final nos encontramos que en Inglaterra o Alemania muchas operaciones tenemos un nivel de automatización muy importante estamos preparando dos mil pedidos día tres mil pedidos día para un solo cliente si tuviéramos en España esos volúmenes obviamente no estaríamos hablando de unas operaciones más manuales sería todo mucho más automático y habría que invertir más pero bueno ahora en principio no estamos todavía en esos niveles de automatización o al menos si hablamos de la media de clientes vale otra parte los embalajes al final es una parte que muchos clientes pues no prestan atención pero bueno al final dentro de de cómo está la competitividad en precios y un poco lo que te aprietan los clientes no nuestros clientes sino el cliente consumidor final al final no va a pagar por un envío o no quiere pagar por un envío al final el embalaje veremos que aparte de protegerlo y que sea importante para manipularlo hay que tener en cuenta branding si quieres hay que tener en cuenta un montón de cosas que esto no va a entrar mucho porque lo va a comentar mi compañero uno la parte del embalaje pero para nosotros sí que es muy importante también considerar el coste y que el cliente tiene que ver un poco qué es lo que más se adecua porque al final luego estamos optimizando la operación que igual un pedido a medio te puede costar un ratio pues tres euros al final toda la parte de fulfillment y luego te encuentras que el embalaje que se escoge pues un embalaje cuesta medio euro y estoy dejando un 20% de mi coste en el embalaje entonces bueno hay que ver un poco el también donde quiero llegar ahora veremos para la parte por ejemplo de Fashion la solución más concurrida que se está haciendo es los típicos sobres de envío que al final son gratuitos casi no tienen coste entonces al final si quieres poner un embalaje mejor que sea más bonito para el cliente pues eso tiene coste que al final hay que considerarlo porque es que es importante a veces luego dentro de embalajes también nosotros nos pide muchas veces ya personalizaciones de embalajes a nivel de bueno sobre todo en marcas de más valor pues oye quiero que me hagas un envoltorio de regalo un envoltorio especial o que cada o el mundo textil si son prendas de valor que cada prenda vaya envuelta en un papel de seda con un lazo pues eso por ejemplo hay clientes que estabas preparando así entonces al final la variedad también de embalajes y de operaciones que tenemos que realizar desde nuestro almacén pues también son totalmente personalizables y hay que tenerlos en cuenta a la hora de ver que queremos dar a nuestro cliente final o que está dispuesto a pagar también estos son ejemplos de embalajes que uno comentará después pero bueno pues tenemos los estuches estándar los de las botellas de vino pues al final las cajas estándar ¿no? diferentes formatos de cajas pues al final depende un poco de cómo queramos acondicionar el producto pues tendremos que soportar un escandallo de costes o otro sí que es importante también considerar que a la hora de preparar el producto el embalaje también pues es clave a la hora de proteger el producto porque al final desde la operación de fulfillment nosotros vamos a hacer lo que el cliente final nos diga nosotros asesoraremos iremos oye si este embalaje no va a soportar el envío o va a haber algún problema pero al final es nuestro cliente el que tiene que aprobar ese coste de embalaje o ese acondicionamiento de embalaje ¿no? entonces bueno según el tipo de producto hay que tenerlo en cuenta pues serían embalajes ya más diferentes de soluciones industriales como para incluso para ruedas que veis ¿no? bueno pues pues sería a ver vale entramos un poco en la parte de de implicaciones de sistemas ¿no? de dentro de la operación esto igual es la parte más compleja ¿no? la parte que menos se ve ¿no? pero para nosotros por ejemplo si que nos da también trabajo y lo que hacemos a ver principalmente nuestra función es integrarnos con la parte de ya con el magento con la webshop ahí donde entramos nosotros ya directamente nuestro gestor de almacén que ahora entraremos un poco en gestor de almacén lo que hacemos es lo hacemos un interface directamente con la webshop vuestra en este caso pues magento prestashop la que sea y de ahí extraemos la información que ahora veremos todos los tipos de información que podemos mover de un lado a otro y cómo hacerlo aquí dentro de nuestro Warhammer M.System bueno ahora estamos usando Redplay principalmente usamos otros también gestionamos la operación entera a nivel de stocks a nivel de pedidos a nivel bueno a vermos cómo interactúa y luego nuestro sistema tenemos que conectarlo con los carriers normalmente somos nosotros mismos que tenemos nuestra conexión con todos los transportistas ahora si el cliente por ejemplo quiere también oye pues mira aparte de tu solución de transporte quiero tener esta otra solución pues también hacemos esta integración entonces al final es importante considerar que aquí va a haber una fase de desarrollo y hay otra fase de desarrollo y luego bueno un poco dentro de esta caja también influye mucho cómo está organizado el cliente si vemos los tres grandes bloques esto sería un poco generalmente la parte más del cliente o más vuestra que gestionáis esta sería un poco la parte que nos encargamos nosotros más de gestionar y esta sería la parte más de los carriers entonces ¿cómo interactúa? pues al final normalmente en la página web tienes que tener una visibilidad de stock ¿cuánto stock tengo disponible ahora mismo? para no tener rotura de stock bueno pues esa parte tiene que estar conectada aparte de estar vinculada cogiendo a nosotros de Magento de vuestra base de datos nosotros tenemos que tenerlo en cuenta en nuestro almacén y directamente actualizar directamente esa información se puede hacer de varias maneras si no tienes la información vinculada también puedes estar descontando oye pues me ha comprado 100 sé lo que voy vendiendo sé lo que tengo pero bueno lo ideal es tener vinculado el stock real con la aplicación de venta para tener en tiempo real el stock disponible y cuando tengo entradas en almacén que automáticamente ese stock esté visible para el cliente final luego hay políticas intermedias de cada uno según empresas pero bueno eso es importante luego la captura del pedido esto caería dentro de la parte de vuestra vamos al final tenéis que capturar el pedido de magento que opción de entrega quiero cuando lo quiero como lo quiero si lo recojo en un punto de entrega lo recojo o quiero que me lo entregue en el horario si quiero un embalaje de regalo o quiero al final las opciones que yo de venta están vinculadas en la captura de pedido y de ahí tengo que yo directamente esa información vincularla y traérmela a mi almacén a mi gestor de almacén de manera que yo sepa lo que tengo que preparar cómo tengo que prepararlo para el cliente pues todas estas informaciones y campos tienen que estar preparados en el almacén para importarlos y para trabajarlos en el almacén o la parte de activación de pago otros ahí en esa parte normalmente no entramos normalmente el pago lo gestiona la página lo que sí que nosotros hacemos es informar todo esto si lo requiere el cliente al final cada empresa quiere unos campos u otros pero normalmente nosotros lo que hacemos es cuando el producto ha sido entregado o preparado pues también avisamos para si tienen que activar pagos o no esto ya depende luego está la parte de gestión de devoluciones al final también se ha habido en la captura de pedido la captura de devolución no de devolución pues automáticamente también hay que capturarla para hacer o activar el proceso de devolución luego tendríamos la parte de sistema transportista el track del pedido normalmente esto se puede hacer de dos maneras o el tracking no tienes igual hay clientes que ponen directamente el tracking del transportista entonces bueno igual no requieren esta integración en su página pero muchos sí que dicen oye tú tienes tu tracking pero yo quiero importar tu tracking en mi página de manera que el cliente final tiene su tracking y yo me meto en mi página en mi tienda y veo dónde está mi pedido no tengo que ir a un link a tu página de DHL pues un poco también es configurable y luego hacemos también dentro del gestor nuestro almacén también tenemos un bloque que es el que comentábamos antes el gestor de transportistas diferentes al final ya sea el nuestro otros mismos o otros esto tenemos que integrarlo también entonces normalmente pues las partes estas amarillas de aquí es donde más estamos concentrados así que hay veces que nos metemos también más o menos en misera de esto con el cliente y en la parte de transporte pues esta parte de horizontal también un poco esta es lo que sí que sí o sí nos toca gestionar y nos metemos más aquí o aquí según el cliente también quiera esta parte es bueno pues al final la parte de comentar uno luego de confirmaciones de entrega mensajes un poco el servicio estándar que está hoy día en el mercado luego estaría la parte de atención al cliente que esta parte de atención al cliente es lo que hemos dicho que nosotros sí que damos un soporte básico pero muchas veces el cliente quiere tener su propio departamento de incidencias esto bueno esto ya depende también de de un poco de la estrategia de cada uno y luego estaría esta parte que esta parte ya no entramos pues análisis de web comportamientos pinchazos el análisis que hacen ya de que está pasando en tu página web o las estrategias y campañas de marketing un poco en función de esto esto ya quedaría un poco también fuera del alcance entonces bueno al final toda esta información que se genera es importante tenerlo en cuenta porque porque en función de las de todo requerimiento del cliente tenemos que buscar una solución u otra y esto al final son unos desarrollos que son importantes sí que hay una solución estándar que es más fácil pero si empezamos a personalizar mucho pues ya se empieza a complicar la cosa tanto como queramos al final hay que gestionar toda la información y luego un poco lo que comentábamos antes de un poco el volumen como nos influye también el volumen en nuestras soluciones nos está influyendo mucho nosotros por ejemplo catalogamos más o menos no catalogamos sino tenemos como cuatro bloques de negocios o un poco de patrones de comportamiento un patron de comportamiento es una nueva línea de negocio de una empresa existente que tenemos por ejemplo tenemos ya un cliente en canal convencional y dice oye ahora quiero multicanalidad y voy a meterme en e-commerce bueno eso te condiciona ya porque ya tienes montado un stock una zona de referencias una zona pues al final tienes que buscar una solución más manual para que puedan convivir en las dos operaciones o por lo menos lo que tienes ya que te sirva entonces al final esto es una parte relativamente muy sencilla de integrar si estamos ya trabajando con el cliente y simplemente hacer unos pedidos aparte para el e-commerce bueno pues todo es muy sencillo tienes normalmente los interface hechos a no ser que quiera una gran personalización en su negocio diferente al otro quiero que me separes los stocks quiero que además en vez de picking a la caja me hagas picking unitario entonces ya tienes que tener dos niveles de stocks diferentes o preparado para coger un lado caja y otro lado unidades entonces generalmente esto suele ser más sencillo y luego ya están los poor players que por ejemplo hemos puesto aquí diferencias de pedidos esto es un ejemplo por ejemplo de menos de 100.000 pedidos al año más de 100.000 pedidos al año más de medio millón de pedidos al año esta clasificación que es orientativa más o menos es porque los clientes que dan menos de 100.000 pedidos al año normalmente es complicado que te dé para una gran inversión en sistemas no justifica una inversión en sistemas alta al final es más eficiente y económica hacerla más manual manual o sea cuando hablo de manual es mínimo un sistema de gestión de almacén interface operación 100% con radiofrecuencia o sea hablamos de manual de eso y cuando hablamos de automatismos y hablamos de un sistema automático con mini loas preparación casi automática esa es la parte que todavía no se justifica si no tienes un volumen de pedidos ya más alto incluso cuando tienes ya más de 100.000 pedidos al año ya lo que sí que justifica ya es tener sistemas de pick to lie al final sistemas más eficientes o de ayuda en preparación que te sea mucho más eficiente la preparación pero no justifica todavía una gran inversión de algo automático totalmente si no tienes un volumen importante de pedidos que es lo que ocurre esto es importante porque a la hora de ver soluciones en otros países cuando comparamos en España al final es uno de los motivos por los que tampoco tenemos operaciones con gran tecnología en la parte de e-commerce o tan automáticas entonces por ejemplo una operación de preparación de 150.000 pedidos en torno a eso por ejemplo ToySharash pues al final aquí tenemos un sistema de gestión como el que hemos explicado estamos totalmente integrados con el cliente en todos los campos al final tiene su sistema de preparación que lo que hacemos es empezamos de una manera que era más convencional como vimos con determinada de radiofrecuencia fue aumentando pedidos y ya pues al final va a ser un sistema de preparación más asistida con pick to light en pasillos separando alta rotación baja rotación también tenemos otra zona de put to light donde al final todas las recogidas con sensores te indica las cantidades que tienes que picar en cada ubicación y eso te hace optimizar la operación entonces esta operación sí que te da para tener un nivel de inversión X que bueno que tampoco es mucho pero ya lo interesante es cuando llegas ya a medio millón de pedidos o al final tienes un volumen muy alto porque te da para construir por ejemplo como en Alemania un centro de capacidad para preparar mil pedidos horas y hablamos de otras dimensiones de un centro totalmente automático el cual todas las preparaciones por pasillos son sácteles automáticos que te van por las estanterías cogiendo el producto y te lo llevan a un punto el cual lo único que hace es la persona es el packing por decirlo así entonces al final cambia mucho tenemos incluso en este centro un integrado un hub de transportista con express en el mismo site al final cambia mucho también la percepción gracias al volumen estos son ejemplos de preparación entonces bueno un poco al final del mensaje también tenemos que adaptar 100% la operativa del almacén al cliente si que tenemos estándares y tenemos más o menos una clasificación según el cliente y siempre se hacen las cosas de una manera pero que al final si que hay un nivel de particularización muy alta en el almacén y si en fashion todavía más por requerimiento del cliente vale y un poco pues dentro de DHL pues un poco lo que hacemos nosotros al final tenemos el servicio que damos de almacenaje en Iberia ahí vemos si que vemos las almacenes que tenemos que son un millón de metros cuadrados las soluciones si que son a medida en el cliente tenemos soluciones flexibles porque al final tenemos un millón de metros cuadrados a la hora de jugar con la parte de almacenes pues podemos también ubicar unos almacenes u otros según el cliente vaya cambiando sus necesidades eso es importante al final la parte de recursos pues 4.000 empleados tenemos en Iberia esto es un poco para que si no os conocéis un poco que sepáis en Iberia lo que tenemos sistemas automatizados de preparación eso depende del cliente pues tenemos al final comentamos siempre tenemos desortes hasta operaciones totalmente manuales con radiofrecuencia según también el volumen de cliente y la necesidad y la eficiencia la trazabilidad sí que es importante y tenemos trazabilidad en toda Iberia integrada también y bueno la gestión de diferentes transportistas y integramos todas las soluciones de sistemas con los clientes finales y damos soporte en esa parte también entonces un poco esto es simplemente una pincelada para que no os conozcáis pues esto es un poco la parte de fulfillment no sé si tenéis alguna pregunta un poco de lo que hemos visto hemos intentado dar un repaso de desde nuestro punto de vista que nos implica toda la parte de manipulación almacenaje en función de los requerimientos de cuando alguien abre una tienda y la carga de trabajo que requiere todas las actividades desde el punto de vista de preparaciones hasta el punto de vista de sistemas que tampoco entonces bueno si tenéis algo eso funcionamos esto a diferencia de de un poco la parte de transporte que sí que es mucho más estándar claro nosotros no tenemos nunca la tarifa en un catálogo de tarifas por lo que hemos visto es que depende del precio muchísimo porque si un mismo cliente tenga el mismo número de pedidos el mismo producto si simplemente con recibir el producto en vez de en stock en flujo tenso pues igual ya mi repercusión en coste es mucho mayor con lo cual al final sí que hacemos soluciones a medida no tenemos dos tarifas iguales esa es la realidad porque al final es tan tan particularizado lo que nos piden al final sí que suelen ser parecidas obviamente sobre todo si se parecen los clientes pero no hay un catálogo de tarifas entonces claro al final sí que hay que hacer la medida hay clientes que te quieren hay alguno que te pone incluso el sistema ellos mira quiero que tengo pocos pedidos me los vas a preparar manualmente y no quiero que me hagas ni sistemas ni nada y otro que te dice pues quiero que me integres el paquete completo ¿no? oye desarrollo de sistemas sistema particular stock almacén dedicado al final es que hay muchas variables para tener como un patrón de tarifa pero ¿sabes? por lo menos la vez en el sitio más desportado hay muchas diferencias de que todo el pedido salga desde aquí hacia afuera hacia el cliente mirado hacia la casa que tiene mirado o mantener un stock en el sitio y que vaya y que vaya un tamaño más grande y luego desde allí que tiene una armación y al final hay una diferencia ¿sabéis? si se puede a ver sí, sí, sí mantengo un stock aquí y luego desde allí ya se van mencionando los pedidos según las compras o lo voy enviando de aquí ¿eso supone una creación de información? claro es que estoy pensando aquí lo que habría que ver es el caso particular al final si tienes un volumen que justifica la apertura del almacén en destino sí que me hace la pena abrirlo ahora si tu volumen no lo justifica al final vas a incurrir en costes que no vas a recuperar al final el abrir un stock en destino no solo supone si fuera eso sí que me sería la pena abrirlo claro pero no es eso al final hay un coste de sistemas hay unos costes fijos que son ya por abrir un almacén los tienes no sean 100 metros o sea mucho más grande entonces respondiendo a tu pregunta habría que ver el volumen que tienes en destino y en función de ese volumen si te sale rentable el poner el almacén ahí los pedidos sí si tienes un pedido ya te digo que no en destino claro si tuviéramos seguro que llegas a un volumen de pedidos mil lo que sea tal que solo por coste de transporte ya te has ahorrado el tener stock ahí te sale eficiente el abrir el almacén ahí entonces sí que habría que ver a partir de cuál es el punto óptimo en el cual te merece la pena el abrir un stock ahí vale pues si no dejo a mi compañero en uno y entonces al final también sobre la marcha vamos viendo cualquier tipo de pregunta vamos a ver vamos a ver Gracias.